Y le invitamos a ser parte de un verdadero espectáculo por voces de la ópera italiana. Esta es una presentación única en Ecuador, así que veamos. El concierto lírico denominado Bellas Voces de la Ópera Italiana nos trae un verdadero espectáculo volumental. Este viernes a las 20 horas en el Teatro Bolívar y el sábado en Guayaquil en el Teatro Centro de Arte. Vamos a cantar canciones populares de España e Italia, también canciones españolas, como Torna su Viento, Sole Mío, Funiculo y Funiculá. Usted hará un recorrido por toda Italia con una ópera de grandes intérpretes a destacar como Carlo Maria Cantoni, cuyo exponente compartirá con su público el arte de su género musical. El barítono es el tono central, que es el tono que los hombres normalmente hablan. Y después hay el tenor, el tenor es una voz muy particular que tiene cualidad y particularidad de poder subir mucho. Esta gala podemos describirla como impresionante, como para no perdérsela. Jenny Vera... Un tohem... 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 Un tohem...